Para mí esto, lo he dicho y lo pienso seguir diciendo, es una de las cosas más bonitas que me ha ocurrido en la vida, de verdad. Es una cosa que te emociona y no tienes palabras tú para describir la sensación que te produce el que está en este reconocimiento en tu tierra, porque esto es un honor importantísimo. Yo estoy encantado de verdad, pero encantadísimo, y no agradeceré nunca bastante el hecho mismo del reconocimiento. Sí, podría saludarlo ahora y me da las gracias, nada más allá de la realidad. Esto es reconocimiento a toda una trayectoria como jurista, como responsable del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y para nosotros es un orgullo palmero tener a personas representativas de la isla en puestos importantes es clave. Y creo que ha sido importante también para que la isla de La Palma pueda llegar más lejos y que todos los palmeros sepan que con esfuerzo, con trabajo y con tesón, como ha demostrado Don Humberto a lo largo de su carrera, es posible alcanzar las cotas más altas que nos marcamos.